Hola mis amigos, ¿Cómo andamos? ¿Qué rollo? ¿Cómo les va? Saludos a su compa Mario el Cachorro Delgado. Quiero invitarlos a ver este video de cuando grabé ese gran corrido titulado El Mercenario por allá en Culiacán, Sinaloa, el año 2011 con mi amigo Alonso Pérez Cárdenas en el estudio ABC en Culiacán, Sinaloa. Vámonos a remontarnos un poquito unos años atrás cuando grabé El Mercenario. ¡Vámonos! Música Corte la hierna cabeza que no se maltrate la voy a mandar Aquellos que le ahorraron que me dieran piso y me fueran amar Pónganlo a una llenguera y el que vaya fuera, vuelvanlo a intentar El temelazo se muere, mi vida ya no quiere Córtenle bien la cabeza, que no se maltrate, la voy a mandar Aquellos que le ordenaron que me vieran a piso y me fueran a robar Pónganle en una llenguera y escribanle afuera, vuelvanlo a intentar Córtenle bien la cabeza, que no se maltrate, la voy a mandar Aquellos... Vamos a ir por parte, cortenle bien la cabeza, que no se maltrate, la voy a mandar No importa, te dijo ya Córtenle bien la cabeza, que no se maltrate, la voy a mandar Aire porque estaré despacio y largo Córtenle bien la cabeza, que no se maltrate, la voy a mandar Córtenle bien la cabeza, que no se maltrate, la voy a mandar Música Amén.